Santiago Mayo, felicitaciones, ganador del sprint, un gran resultado en una carrera que no tuvo muchas vueltas de velocidad pero en las vueltas que tuvo había que estar muy concentrado. Sí, la verdad que sí, por ahí fue una carrera rara, corta, que por ahí nos permitió desenvolver algún sobrepaso o algo así pero para mí fue la verdad que muy bueno, podía hacer una diferencia al principio y después se eliminó toda la diferencia con el auto de seguridad pero después lo pude hacer de nuevo y traté de ver cómo funcionaba el auto en cuanto al ritmo y funcionó muy bien así que me voy contento con eso y bueno, analizaremos ahora qué otro cambio va a ser para mañana y buscar la mejor performance para el auto. Santi, cuéntame cómo fue cada relanzamiento y también la largada porque tenías a un piloto duro como lo es Cabrera que no es fácil de aguantar. Sí, por ahí la largada es incertidumbre también de que el que larga por afuera se puede posicionar bien para la próxima curva pero bueno, lo pude bloquear muy bien en el pique inicial y después en el relanzamiento también traté de hacer la mayor diferencia posible y después mantener esa diferencia que me dejó tranquilo para poder hacer mi ritmo y bueno, poder también chequear el ritmo valga la redundancia para lo que es la puesta a punto de mañana. Santi, para mañana, cómo se trabaja después de este resultado y también desde el puesto en el que uno tiene que largar es una final más larga donde hay que tal vez ser un poco más paciente. Sí, así es. Por ahí las carreras de mañana se hacen más lineales y se hacen un poquito más difíciles de sobrepasar pero bueno, como te dije antes, apostaremos al buen ritmo del auto y tratar de avanzar lo más posible y llegar pegado a los que están peleando en el campeonato y tratar de descontar la mayor cantidad de puntos posible. Santi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Dale, gracias a ustedes.